Muy satisfecho reacciona el presidente de la seccional número 14 del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares por el proceso de inmunización que se ha iniciado este día en la lucha contra el COVID-19, ya que era una exigencia que el sindicato hacía al gobierno con el fin de proteger el personal de salud. En medio de todo, de sentimientos y pensamientos encontrados, nos sentimos bien. Tenemos el legítimo derecho de ser inmunizados por ser el personal, el recurso que está en primera línea desde más de un año en contra del COVID-19 y que muchos de nosotros en todo el país, algunos compañeros han perdido la batalla después de estar en primera línea, otros están en guerra, tanto luchando en los hospitales, atendiendo a los pacientes, como también defendiendo su propia vida, porque el COVID-19 es una enfermedad que realmente es demasiado cruel y ha cobrado muchas vidas tanto en el país, en todo el mundo entero. Y hoy, con que se nos está inmunizando en la primera fase, pues sentimos alegría, sentimos satisfacción. No voy a decir gracias al gobierno, sino que realmente tenían esa obligación de podernos proteger y sí, le vamos a dar gracias a Dios que ha ablandado el corazón de los gobernantes para poder conseguir, no sé bajo qué condiciones, qué fue lo que sucedió, pero lo importante es que nosotros ya el día de hoy estamos siendo inmunizados para poder continuar con la batalla. ¿Ustedes han estado atentos para que se pueda inmunizar a todo el personal, David? Claro, en todo proceso de inmunización, el primer recurso que tiene que ser inmunizado, vacunado, es el personal de salud. Ya lo logramos en todo el país, hoy es un gran día, porque están siendo inmunizados los compañeros en los diferentes hospitales y centros de salud del país y pues vaya, qué bueno, qué bueno y le damos gracias a Dios de que realmente está eso, porque esa es la primera fase, porque nosotros somos los que estamos en primera línea, los trabajadores de salud, las enfermeras, los técnicos de saneamiento ambiental, los técnicos en laboratorio, las licenciadas en enfermería, los médicos en los hospitales, somos el recurso que estamos en primera línea, no somos héroes, somos el recurso que estamos en primera línea, batallando y peleando y guerreando por nuestro pueblo, por los pacientes que son los que tienen el derecho constitucional que la Secretaría de Salud les garantice su vida. Hemos visto alegría en sus compañeros hoy, David, pues esta vacuna genera esperanza, ¿qué le han dicho a ustedes? Nos imaginamos que hay agradecimiento para ustedes que han estado siempre también haciendo estos reclamos para que se inmunizara el personal y que se protegiera a quienes están enfrentando esta pandemia en primera línea. En primer lugar, la alegría nuestra. En segundo lugar, el reconocimiento de las autoridades. En primer lugar, en todo, es el agradecimiento a Dios, ¿verdad? El agradecimiento a Dios, porque realmente es el que nos mantiene con vida hasta el día de hoy. En segundo lugar, el reconocimiento a las autoridades, porque realmente han hecho lo que debieron de hacer desde antes que empezara la pandemia, o en los primeros días de la pandemia. Y en tercer lugar, la lucha que nosotros hemos venido realizando, porque realmente esto sea realidad. ¿Cómo van a estar ustedes vigilantes también para que se complete y se llegue a tiempo con la segunda dosis de la vacuna? Bueno, las cartas están en la mesa. Hoy más que nunca vamos a exigir, mediante documentaciones, incluso mediante manifestaciones o plantones, si es posible que nos den la segunda dosis, porque ya tenemos la primera dosis. Entonces, que nos den la segunda dosis para que realmente tengan una inmunización total. Lo que sí siento es que el derecho que nosotros tenemos de ser inmunizados también lo tiene la población. También lo tiene Juan Pérez, también lo tiene Pedro Vargas, también lo tiene Prisiliano y Wenceslao, también lo tiene Chana, también lo tiene Dominique, también lo tienen otros más. Entonces, vamos porque realmente se haga, y es exigiendo una vez más para que el gobierno acelere el proceso de inmunización para todo el pueblo hondureño. Porque realmente todos tenemos el derecho de ser vacunados, no solo únicamente los trabajadores de salud. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández. Rolando Díaz Hernández. CC por Antarctica Films Argentina